Soy José Peña, manejo una KTM 890 Aventura R... Estamos haciendo la ruta a Tingo María, venimos desde Lima, bueno en mi caso es de Sayan. Hola que tal, mi nombre es Adrián Celada, estamos acá en esta aventura a Tingo María, de verdad estoy maravillado, vengo en una Royal Enfield Hunter 350. Hola soy Juan Carlos, hoy día he venido la verdad que en una moto nueva para mí, disfrutando mucho la experiencia en una Royal Enfield Scrum 411, que he dicho sea de paso, conversé mucho con Héctor y me ayudó a tomar la decisión de añadir esa moto que es espectacular. Hola que tal, soy Luis Villarra, he venido a una Vouch 300 DS, estamos en el viaje de Tingo María. Mi nombre es Diego Gautero, he venido a este viaje en una KTM 250 Aventura y la verdad la he pasado muy bueno, la verdad he conocido lugares por primera vez en la selva de Tingo María. Música 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 Bueno, justo se rompió frente a un mecánico. Qué suerte, wey. Dale. Todo se aprende. Ahorita estamos en la Catarata a las golondinas, acá en Tingo María, la verdad la experiencia es muy bacán. Muy buena es la ruta, el primer día fue excelente con una trocha de casi 100 kilómetros, para subir toda la cordillera, llegar a Ullamuayay, pasaruayay y empezar a descender un poco hacia Huánuco. En realidad todo está perfecto, todo está bien, has acostumbrado ya a las rutas de Incarraides en realidad. Los paisajes, el viaje increíble, el cambio de climas, de calor, frío, de verdad es que es toda una aventura, gracias a Incarraides. Hemos pasado por el punto más alto en nuestra ida, a 4.700 metros, por Trocha, muy linda la Trocha también, unos paisajes increíbles. La ruta que hemos hecho, que hemos agarrado Trocha, hemos comido rico también, todo está yendo muy chévere. Está espectacular, estoy muy contento, la verdad que la experiencia ha sido grandiosa y espero que pronto haya otra oportunidad para hacer otra de estas escapadas de viaje en moto, que la verdad que el Perú para eso es maravilloso. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy hemos llegado ya a Tingo María, un hotel maravilloso. Acá estamos en La Cascada, Las Balondrinas, espectacular también. Ahorita estamos en la Cueva de Les Lechuzas, la organización es muy buena, de verdad los hoteles buenísimos, muy cómodos, sobre todo el último hotel que tenía piscina y ahí teníamos un tiempito para relajarnos. Entonces es todo bueno para el cuerpo, bueno para el espíritu y bueno, bueno a todos. Ahorita subiendo un poquito, un poquito agitado, un poquito, pero acá viene esta entrada maravillosa a las cuevas. Chévere, hemos tenido de todo, hemos tenido carretera asaltada, hemos tenido Trocha. Nos falta el retorno, nos falta hacer un poco más de actividades por ahí en Guayay, pero todo está bien. Bien bonito, bien bonita la salida ahora. Yo estaba pensando como que va a ser una cuevita nomás, pero está bien, otra cosa. Se tiene que repetir, más selvita y más trocha. Pero hasta ahorita lo que más me está gustando, bueno sin entrar a las cuevas, la catarata ayer ha estado muy bien. La ruta me ha parecido fabulosa, la verdad que el Perú es espectacular y en un viaje de solamente cuatro días es increíble como partimos de la costa, cruzamos la cordillera, bajamos a las ejes de selva e incluso a la selva. Muy buen viaje, muy buena organización. Bueno, entramos, vamos a ver qué cosas nos encontramos por ahí, pero igual, o sea, admirando cada parte del Perú que tiene una cosa maravillosa. ¿Y bien, eran los sesos? Yo creo que no, yo creo que no, pero ya vamos a ver si tengo miedo ahora, vamos a ver que me encuentro. Vamos a esperar, vamos con buenas expectativas. Dale. A ver. y ¡Gracias! Música Momento de la salida de Tingo María Nos vamos ahora a Guayay Música El grupo es particular porque es un grupo bien heterogéneo porque son personas muy diferentes entre todos pero eso no hace que el viaje sea difícil lo interesante de esto es que personas con perfiles muy diferentes intereses bien distintos al final creo que se percibe una comunidad bien interesante que hace que haya bastante apoyo entre todos el grupo es excelente la camaradería y la amistad entre todos se hace sentir desde el primer momento es lo que más rescato de todos yo siempre digo que en los viajes siempre hay como ciertos personajes hay el gracioso pero también hay el pesado yo acá no he encontrado el pesado por ejemplo yo he encontrado aquí toda gente divertida con buen sentido el humor Dos minutos y nos vamos ¡Ey! Plata encima Disculpe señor ¿Qué ha dicho usted que acaba de decir? ¡Qué bonito la ruta! ¡Qué bonito! Les recomiendo a todos que ven a encarrar el local ¡Gracias! 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 Y ahora nos encontramos acá en Guayay la verdad que he pasado por rutas varias veces pero estar dentro de este bosque de piedras es increíble tener este paisaje, tener este cielo, estas piedras de esta forma es realmente una experiencia que yo sí sugiero que todo el mundo la tenga si te gusta la moto es una muy buena ruta para tomarla creo que tenemos una super ventaja de poder disfrutar de eso me ha gustado muchísimo el paseo porque creo que ha estado muy bien organizado creo que se han seleccionado bien los tiempos, se han seleccionado bien los destinos incluso las cosas que tienen que ver con la comodidad de uno me han gustado mucho los hoteles en los que hemos estado los restaurantes también han estado bien escogidos creo que eso también es cosa aparte porque también en muchos casos uno puede salir y hacer una ruta pero no necesariamente a veces la experiencia es buena porque no necesariamente conoces donde tienes que pararnos alor, 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 alor Ya no aclara, respira y deja que el viento te enseñe que el pután coricoa Respira y deja que el tiempo te pruebe que el me llame jota Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar Nunca te olvide que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar Respira, la pena, penita, pena, ahora tú respira Cuatro días muy intensos, muy buenos, al milímetro de preparación De verdad, muchas gracias a la organización porque hemos tenido horarios para comer, horarios específicos para las salidas Muy bien el timing también de cada una de las rutas El nivel ha estado bueno, ha estado muy bacán Y también la asistencia de todos los compañeros en cualquier situación te ayudan Yo tuve un pequeño percance con la moto y al toque vinieron a ayudarme para poder resolverlo Bueno, el apoyo mecánico en caso pase algo, uno se siente seguro y eso creo que es muy valorado Más allá de eso también la buena comida que hemos recibido en cada una de las partes que hemos estado en el viaje Yo me he sentido cómodo a pesar que es mi primera salida con este grupo de personas Pero la verdad que me he sentido como si los conociera de mucho tiempo antes Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar Nunca me olvido que todo es más fácil que quiero aprender a confiar Se olvida, respira Se olvida, respira La pena, penita, pena, ahora tú respiras La pena, penita, pena, ahora tú respiras Pena, penita, pena, ahora tú respiras No se puede parar Gracias.